Hola, muy buenos días. Estamos en Tantric FM, la radio que está hablando acerca de tantra y de todos los temas acerca de sexo que nos interesan. Estamos hoy en la superestación con Juan Pablo Álvarez, María del Pilar Ferrer, Nathalie Garzón, Bonnie Medina quien les habla y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, David Camacho. Hola David, buenos días. Hola chicas, buenos días, muchas gracias por el invitado muy especial. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Tienen que decir que David es nuestro chiva de la comunidad Dakini Healing Ways. Él es el profesor hombre de Dakini y obviamente mi par, mi cómplice, compañero de escenarios, todo. Y un gran profesor, he estado en clases con él y me ha movido el corazón y otras tantas cosas más allá que... Un gran profesor. Sí, bienvenidísimo a este espacio. Claro que sí, bienvenido, además porque hemos sido testigos de un proceso de transformación en tu vida que nos tiene muy, muy satisfechas, muy orgullosas de ti. Y anonadadas. Yo soy anonada por el cambio que ha tenido. Es que, bueno, más adelante les cuento cómo... Doña Anonada, les quiero contar que el día de hoy vamos a hablar acerca de sexualidad sagrada, sexo sagrado. Yo prefiero eso, exacto. Soy muy enfática en ese tema, que hablemos de sexo sagrado porque sexualidad... ¿Es sagrada? No, es el discurso en torno al sexo. Ok. Es la reflexión en torno al sexo. Entonces todo el tiempo estamos hablando como de sexualidad, pero sexualidad ya es la elaboración mental. El sexo es esa fuerza básica, primaria, en principio. Porque resulta que lo que nosotros hacemos es justamente aprender a elevar lo más bajo a lo más alto. Como esa fuerza tan primaria logra volverse la fuerza más increíble a nivel espiritual. Bueno, y veníamos de un programa bastante perverso. Yo creo que la gente queda como, ¿what? Sí, de hecho escribieron después del programa muchos mensajes diciendo, bueno, y de verdad, ¿cómo paso yo de esta perversión, de esos instintos animales de querer estar teniendo sexo a toda hora o tocándome algo tan sagrado como es el sexo sagrado de lo que vamos a hablar hoy? Ok, entonces vamos a tener ese contraste, venimos de ese programa bien, bien específicamente salvaje para volverlo hoy más divino. Claro que sí. Y en este primer segmento entonces lo que vamos a hacer es aclarar de qué manera se vuelve esa energía sexual tan fuerte que puede llegar a convertirse en perversión, que tiene una fuerza tan grande, ¿cómo puede llegar a ser sagrado María del Pilar? Yo pienso que será un proceso, es un proceso que ni siquiera tiene que ver con una vida presente. Lo que yo he ido entendiendo en mi recorrido es que viene con el recorrido de tu alma, de hecho. Y vuelvo a decirlo, para todas las personas que no creen en otras vidas, que se lo creen que esto es todo lo que hay, yo lo respeto, pero desde mi perspectiva entiendo que hay un proceso evolutivo del alma retornando hacia la unidad, hacia la luz, hacia la fuente. Y en ese recorrido necesariamente tenemos que enlodarnos mucho, vivir todas las expresiones de nuestro chakra raíz, de nuestro segundo chakra, de nuestro tercer chakra, vivir todo tipo de experiencias. Por eso les digo, no es solo una cuestión de la vida presente, es el recorrido que ha hecho tu alma, yo estoy segura que muchos de los que hemos estado en este camino hemos recorrido los bacanales, más bacanales en diferentes tiempos de la historia, diferentes planetas. Y se va dando un proceso de depuración de esa energía que es la más poderosa que les da a un ser humano para que se eleve hacia la fuente. O sea, esa misma energía que te puede anclar a la tierra y dejarte muy pegado en tus adicciones y en tus perversiones, es la misma que al hacerla cada vez más sutil, más consciente, más elevada, se vuelve una plataforma impresionante para conectarte con lo que es en tu divinidad. El cómo hacerlo es algo que estaremos hablando todo el programa. Y el cómo hacerlo tiene que ver toda la ciencia del tantra, o sea, hablarlo en dos horas es un absurdo. Podemos dar pequeños matices, podemos dar pequeños tips, pero además he entendido que es un proceso que le corresponde a cada uno. El tantra nos toca a todos de maneras distintas y necesariamente nos lleva a evidenciar que la realidad va más allá de esa realidad burda física que experimentamos día a día. O que somos conscientes de experimentar día a día, porque todo el tiempo están pasando cosas a nivel sutil, lo que pasa es que no las percibimos. Vale. Yo quiero hacer esta misma pregunta a todos los miembros de la mesa de trabajo, porque yo creo que definitivamente nos vamos a ir enriqueciendo con las distintas posiciones de cada uno. Juan Pablo, ¿tú por qué crees que pasamos de hablar de perversiones sexuales a hablar de sexo sagrado? Yo sí quiero saber. Porque podemos pensar que no solamente el sexo se compone de perversiones, sino espiritualidad, de conexión, de interrelación entre una persona u otra que están en el acto. O sea, para mí es eso, ya llegar de lo perverso ya a lo más humano, a lo químico, al aura, al experimentar esas perversiones, pero ya un poco más sagrado, elevando a un grado un poco más allá de la conciencia, pienso yo. David, ¿tú qué piensas? Bueno, estoy muy sintonizado con lo que dice Juan Pablo, también es muy bonito el tantra como el tema de coger lo mundano, de coger todo lo urdo y como una herramienta para expandir la conciencia. Entonces, ahí podemos encontrar que esa misma perversión se puede convertir como en una gasolina, como en un potencial muy profundo y muy fuerte para usarlo para llegar a estados más profundos de conciencia. O sea, que al final viene siendo incluso sagrado. Esa misma perversión se puede convertir, se puede transmutar en algo mucho más sagrado y más bonito y profundo. Y hay una cosa que quisiera compartirles ahí y es, yo he sido la más defensora en mis clases, en mis comunicaciones, de vivir la expansión de la conciencia no solo hacia arriba, sino hacia abajo, hacia los lados y a todo nivel. Eso implica abrazar toda la realidad de nuestra humanidad, lo que acabas de decir, todo nuestro primer chakra, nuestro segundo chakra, nuestras perversiones, nuestros miedos, nuestros deseos. Pero la verdad es que sí hay un camino en la enseñanza que nos lleva a entender que entre más depuramos nuestra energía, menos conexión empezamos a tener con esa realidad tan burda. De hecho, digamos que los grandes maestros lo que nos dicen es que los más avanzados tantricas, las parejas que están en unos niveles, en unas frecuencias de vibración mucho más altas de lo que tiene que ver la conexión sexual, casi que ni tienen, llegan a un punto en el que ni tienen contacto físico. O sea, los que están más conectados, por ejemplo, desde hacer el amor desde el cuarto chakra, que es el chakra corazón, casi que pueden llegar a rozarse suavemente los labios, e igual están siendo atravesados por las fuerzas más increíbles de energía orgásmica. Claro, ellos ya han trascendido el que necesiten de toda esa fricción, de todos esos juguetes, de toda esa maquinaria para conectarse con la pureza de su deseo. O sea, hay una conexión desde otro lugar, desde otro lugar. De hecho, recientemente, con una situación particular que estoy viviendo en pareja y en familia, el mensaje que recibimos de nuestros guías es que nos llevan a un lugar donde entenderemos que el tantra del siglo XXI, que debe estar en esta tierra, está atravesado por la fidelidad sagrada. Entonces, un poco lo que nos explicaban es, sí, en un punto de la evolución del espíritu se requirió lo orgiástico, lo sensorial, la exploración de los sentidos hasta su límite, pero una vez que lo has hecho, llegas y depuras a tal punto tu conexión con el deseo, que lo que ocurre es que llegas a una conexión mucho más sutil, mucho más sutil, casi líneas, como para ponerlo un poco más físico, más entendible. Es pasar de la más increíble faena de fricción y de aullidos a un punto en el que se puedan quedar casi en silencio, sintiendo cómo se conecta la energía de la punta del lingam con la entrada del útero sagrado, y lograr sentir esa conexión energética en el más absoluto silencio de estado meditativo, es casi que ese camino. Esa sería la metáfora que yo utilizaría para el día de hoy. Qué bien, qué bien que toques ese tema de la energía. Nathalie, ¿no nos has contado cuál es tu percepción? Yo los estaba escuchando muy atenta. Para mí el sexo sagrado es ese encuentro con mi par, con el otro, con mi pareja, con mi esposo, no lo voy a negar. Pero es ese estado de bliss, de plenitud de saber que lo tengo ahí, y que después de una faena, porque a veces iniciamos así, quedamos en un total, como decía Mari, en una total quietud sintiendo cómo el uno al otro es el otro. Es que es muy raro. A mí me ha pasado un poquito desde la experiencia que cuando estamos juntos, yo no me siento yo, sino que me siento él. Y a él le pasa que se siente que soy yo. Es como si nos intercambiáramos de cuerpo, como si yo estuviera en él, él en mí. Y llega un punto que no sabemos quién es quién, sino que la piel se funde, no sabemos si estamos aquí. Es un encuentro muy espiritual, muy meditativo y de quietud. Sí, hemos pasado por encuentros magistrales y de horas, pero hemos llegado a esa quietud. Y poco a poco, lentamente van desapareciendo todos esos elementos y todos esos aditamentos, juguetes que en algún momento mencioné. ¿Esconden la cajita feliz, por ejemplo? Sí, la escondemos, escondemos la cajita feliz, aunque no creas, la aconsejamos mucho para otras parejas que hasta ahora empiezan a caminar, que no entienden cómo llegar a esa sutileza, que se les ha olvidado tener un juego previo, del acariciar, el contemplar el cuerpo, el estar ahí para la otra persona. Es presencia, es tener la presencia para el otro, saber que está ahí para ti y tú para él. Amarle desde todo su ser. Entonces, para mí el sexo sagrado es eso, estar para el otro. No, y hay otra cosa que quiero decir y que quiero salvar como importante de nuestro programa sagrado y es la conciencia del juego. O sea, igual, vuelvo y enfatizo algo que hemos dicho en anteriores programas. Los seres más tantricas que existen son los niños. Son los niños. Entonces, resulta que en todo este juego de los sombreros, las máscaras, los corsets, los látigos, digamos que siempre lo que vamos a reforzar mucho desde nuestras clases de tantra en este espacio es prevalece la intención que está detrás del acto. Y cuando la intención que está detrás del acto es conectarse con la conciencia del juego y desde ahí retornar a tu inocencia y a tu pureza original, el lugar va, o sea, el acto va hacia otro lado. Pero, si por el contrario nos conectamos más desde una parte más... ¿Salvaje? ¿O primal? Más que primal es como más... Física. ...perversa. Que también sentimos cuando se nos para ese lado de nuestro ser, que es mucho más herirte, lastimarte, conectarme con la sangre. Esa parte está. El caníbal interno sale. Y la intención de él es explorar otras sensaciones. No es retornar a la pureza original. Es retornar a un salvajismo original. Y desde ese salvajismo es que venimos levantándonos hacia nuestra condición de más alta divinidad. Ahí vendría un poco el tema de poseerte, más no de amarte, ¿no? Claro, y lastimarte. Hay un placer que se encuentra este desde un deseo más burdo, donde claramente... Y de hecho, invito a los oyentes a que reconozcan cuándo en el juego, cuándo en estos encuentros que pueden ser desde sadomasoquistas... Ayúdame con todas las cosas que dijimos en la desposada. Bondas, bollerismo, encueláticos, taches y remaches. Que traten de reconocer cuál es la intención que los tiene ahí, que es cómo comenzamos siempre todas nuestras clases. Conéctese con la intención de su corazón. Si la intención viene marcada por carencia, por problemas de ego, de autoestima... Solo genitalidad. La energía se le va a ir a otro lado. No es a la pureza y a la inocencia original. Y lo que dice Bonnie, se vuelve genitalidad nomás. No es así en el cuerpo. Vale, ahí me das un punto, y antes de que vayamos a ir a un corte musical, para decir algo que yo pienso que todos nuestros oyentes han escuchado, y es que a mayor luz, mayor oscuridad. Cuando nosotros llegamos a transitar nuestra mayor oscuridad, muy posiblemente estamos a puertas de encontrar nuestra mayor luz. Lo que pasa es que hubo algo muy lindo, Bonnie, te quiero... Como una mujer que quiero mucho y a la que admiro profundamente, y tiene un poder de palabra que es increíble, que se llama Erika Niño y hace parte de nuestra comunidad, y la quiero saludar en este momento, hace poco me dijo, todo el tiempo yo escucho que hablan de cómo al abrazar nuestra oscuridad, abrazamos nuestra luz, y hay una parte de mí que se distancia de eso, me dice ella. Porque al final, lo que vamos a entender es que somos solo luz. Obvio. Nuestra oscuridad hace parte de nuestra totalidad. Claro, pero es salirnos de esa experiencia de la dualidad como tal. Es reconocer que la oscuridad, al final es la misma luz, en un matiz distinto, o en simplemente una perspectiva distinta, o en una experiencia del mundo diferente. Pero es muy importante que entendamos, hay un momento en el que entenderemos, o comprenderemos, o... Abrazaremos desde lo más profundo de nuestra divinidad, que nosotros no estamos atravesados desde la oscuridad, que somos pura luz en manifestación, y puro amor en manifestación en todo lo que hacemos. Claro, y me encanta también como esa visión de Erika me conecta, y pienso que, más o menos como el propósito del camino espiritual, y este proceso como de estar expandiendo la conciencia, básicamente es llevar luz a esas partes de oscuridad que tenemos internamente, y que, más o menos nuestro proceso se va midiendo con esa capacidad de ir iluminando esa oscuridad. No tanto como aferrarse a ella, como decir, yo soy luz y oscuridad, sino como llevar la luz a la oscuridad, y cada vez ser más luz, pero pues desde un lado genuino. Correcto, eso me gusta. Lo que David dice para mí es como, el prender la vela en el cuarto oscuro, hace que ya el cuarto no esté oscuro. Prendiste la vela y eso es entenderte como ser absolutamente divino, porque además, en parte de esto que les contaba, que estuve como en esta sesión en el que recibimos mensajes de nuestros guías, lo que nos decían es que la maestría del verdadero gozo, del verdadero bliss, viene es de entender que estamos conectados a la fuente. Nada más. No es el deseo en manifestación, es entender que somos la fuente. Y desde ahí viene el verdadero bliss. Ustedes no se han dado cuenta, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están en la intimidad en la noche, o sea, está totalmente apagado, y precisamente esa luz, como que esa luz, esa conexión que tú sientes con el otro, no importa si está todo apagado, ¿tú la ves completa a ella? ¿Guay? Sí. Eso es. Sí, porque es que en ese momento... Nos salió poeta, Juan Pablo. Es muy poético. Muy bien. Y es que ahí tus sentidos se expanden, se agudizan, y no necesitas una luz artificial para ver la luz que hay en el otro. Exactamente, sino que tú la ves a ella completamente, a pesar de que todo está oscuro, y tu mente y tu cuerpo se conecta tanto, que no hay necesidad de prender la luz. Ya cuando se prende la luz, ya como que... Se pierde el encanto. Se pierde el encanto. Me encanta, me encanta. Hay dos ideas adicionales que quiero como resaltar aquí. Y una es que vamos a hablar de energía. Más adelante vamos a estar desarrollando este concepto, y definitivamente vamos a entender cómo el sexo es la energía, hace parte de la energía más poderosa que todos tenemos dentro de nosotros. Hay algo bien bonito que hacemos siempre en la entrada de nuestros programas, y es entender un poco desde los conceptos que estamos tratando. Decimos que vamos a hablar de sexo sagrado. ¿Qué es sagrado? Sagrado, etimológicamente hablando. Ese etimológico siempre es fundamental, porque en el significado de la palabra está el acuerdo. Claro que sí. Entonces, poniéndonos de acuerdo en el significado de sagrado, vamos a decir que sagrado es un adjetivo que está dedicado a una divinidad, o a su culto, o que está relacionado con esta divinidad, con la religión o con sus misterios. Por otro lado, hay una segunda acepción que dice que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. Entonces, vamos a ir desarrollando estos conceptos. Estamos felices de que nos escuchen. Esto es Tantrica FM. Bueno, y volvemos a Tantrica FM con un tema muy lindo, muy especial, que es sexo sagrado. Muy diferente a sexualidad, ¿no? Estábamos hablando, tres bambalinas, la diferencia entre la mística y la sexualidad sagrada. Para llegar a una mística, hay que organizar el espacio, si vas a tener un encuentro, ¿no?, digo yo, organizarlo, tenerlo lindo, ponerle la intención, velas tal vez, hacerlo meditativo, y llevarlo a un encuentro sagrado. Pero es que un poco lo que queríamos ver, Nat, y que quiero que los oyentes se lleven es la diferencia. Fíjate que Bonnie nos habló de la definición de sagrado. De hecho, me gustaría que la retomaras. Vuelvela a decir. ¿La tienes ahí? No. Lo que decías de la definición etimológica de sagrado. Dos acepciones. Una era, honrar, es honrar la divinidad. Una divinidad. Entonces, cuando hablamos de sexo sagrado, implica honrar la energía sexual, honrar la energía propia, y honrar la energía del otro. Cuando hablamos de hacerlo ritual, ni siquiera quiero que las personas se imaginen que si no ponen flores, llantras, velas, y cienzo, música. Ahorita más tarde hablamos de lo que es un llantra, de lo que es una tanca. No quiero que, porque es que a veces lo sagrado se pierde en una parafernalia que es hueca. Lo que lo hace sagrado es la intención. El espacio más sagrado posible es la naturaleza. Claro. O sea, tener la posibilidad de hacer el amor bajo las estrellas con el mar al lado puede ser lo más sagrado del mundo, pero lo que lo hace sagrado es la intención de honrar la divinidad. Lo que Bonnie decía de no ofender, no trivializar, no mecanizar. Lo que le pasa a la mayoría de las parejas es que hacen de su sexo una rutina, una rutina mecánica, y entonces ahí pierden la relación con lo sagrado. Claro, pero ¿qué es la mística? Ahora sí. Ahora sí vamos. La mística. Bueno, entonces mística viene del griego migen, que significa encerrar, de donde místicos significa cerrado, arcano o misterioso. Designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de una unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Se dan las religiones como el judaísmo, cristianismo, islam y otras tantas. Y fuera de las religiones también. Y fuera de las religiones también no es necesario estar en una religión en específico. Y fuera de las religiones. Correcto. Y algo parecido también se muestra en filosofías, como el budismo, el tantra. No, y en la vida, o sea, porque al final, todo lo que nosotros hablamos en la vida de el milagro, el milagro tiene que ver con experiencias místicas. Místicas. Pero lo que le quiero decir a los oyentes es, por favor, quiero que entiendan que cuando hablamos de sexo sagrado no estamos hablando algo cucu. Lo que lo hace sagrado es quién honra la sacralidad. Es el humano que decide hincarse a la divinidad de esta mujer que está al frente o arrodillarse a la divinidad del chiva, del masculino que está al frente. Y desde ahí los dos abren un espacio sagrado como un vórtex, un portal en el que les puede ocurrir la experiencia mística. Sí, porque además Osho dice, los amantes conocen lo que los santos no llegan a conocer. No importa cuánto te latigues, cuánto reces, cuánto medites, a veces los amantes por el acto mismo del amor sagrado, Es un acto con amor, ¿no? De dedicarle al otro todo lo que yo tengo bueno en mí, dártelo para que te sientas pleno, amado, reconfortado. Claro, pero cuando hablamos de amor sagrado va más allá de la emoción. O sea, lo que le quiero señalar a la gente es, el amor sagrado implica conectarse con la divinidad del amor, la divinidad de la energía sexual, mi divinidad propia, la divinidad del otro. No es un tema solamente emocional. Sí, no es un tema de yo te reconforto, no es un tema de yo te reconozco como una diosa, por el contrario, necesitas mi ofrenda, te ofrezco mi ofrenda, no necesitas nada de mí. Eres una diosa o eres un dios. Sí, es completamente distinto. Claro, pero, bueno, si tienes como esta intención y esta, digamos, esta devoción en el momento de estar con tu pareja, sin duda va a ser, eso es lo más importante y es lo esencial como el sexo sagrado, pero igual nunca sobra arreglar un espacio increíble, tener cosas como que estimulen todos los sentidos, como hacer una experiencia como un ritual un poco. Incluso me acuerdo que alguna vez leyendo algo de Ocho hablaba como de tener un espacio especial en la casa solamente para hacer el amor y para tener ese sexo sagrado. Y bueno, me parece que las dos, lo más importante es la esencia, como esa intención muy clara en el lugar que sea, en la situación que sea, pero está bueno tener un lugar especial también, ¿no? Sí, absolutamente. Y además, esta pregunta que nos hacen todo el tiempo. María, pero entonces ustedes solo hacen el amor de manera sagrada? Yo les pregunto, en la mesa, nosotros los tantricas entonces solo hacemos el amor de manera sagrada? No. No, yo no. Yo no. Yo no, porque yo lo hago en la mesa, en el baño, en la cocina, en el piso. Y también es sagrado. Exacto. Yo diría que sí. Eso quería decir. ¿Tú dirías que sí, tú, David? Pues lo que yo creo que el tanto nos está invitando es a ver que todo en la vida es sagrado, desde lo más bajo, desde lo que consideremos más grosero y más bajo, incluso es una expresión como de la vida, es una expresión de la existencia y al fin se convierte en algo sagrado igual. O sea que sí. Pero cuando lo hagan sagrado, porque lo que yo sí les quiero decir desde mi perspectiva, yo estoy con Nathalie, mi posición es no. Hay momentos en los que yo hago el amor sagradamente, mi intención, mi intención, el espacio, el lugar desde el que llego. Pero hay muchas otras veces en las que tengo sexo. Puro sexo. Más allá de si es en la... Porque puede ser en la cocina y puede ser en el ambiente más sagrado y desde ahí estás conectado en esto como un ritual. Pero yo tengo un punto. Claro, pero hablo, por ejemplo, de cuando uno a veces se levanta en la mañana y la cosa es un poco más primal. Mucho más que uno levanta al otro, que te ponen el lingam entre las piernas y entonces tú comienzas el acto, pero no se conectan desde el principio. Con una intención sagrada de orar juntos. Pero yo te pregunto una cosa y creo que muchas de las personas, sobre todo las que no están como tan familiarizadas con estos temas y que en cierto modo si deben estar allá escuchando un poco y esta gente pasa de hablar de látigos a hablar de estos temas, están muy guau. A ver, yo digo una cosa. Si hacer el amor estando presente, sentir la caricia, lo que habla Osho, de convertirte en la caricia y estar tan presente para tu amante que cuando tú lo tocas, te fundes con su piel. Eso lo puedes hacer desde sexo normal y lo que tú estás narrando de la cocina. O sea, no solamente el ponerte en una actitud de bendición y esto va para mi mayor beneficio y el de todos los que me rodean, amén. No. También desde el te voy a comer, o sea, desde el voy a estar contigo, tengo esta fuerza tan tan fuerte por ti, pero estoy presente para ti, te venero y te honro en el aquí y el ahora. Eso no es también sagrado, místico. Y lo que más me gusta de lo que dices es que el nivel de presencia es lo que te va a dar el carácter sagrado en tu encuentro. Pero yo soy consciente de que yo no siempre estoy ahí. Vale. De hecho, muchas veces tengo que parar. Y si sabes qué, no estoy dándote el nivel de presencia que tú te mereces. Yo quiero un pedazo, Juan Pablo, antes de ir a esto, es para que la gente entienda un poco. Un pedazo de Osho, uno de nuestros grandes maestros, que dice lo siguiente, literalmente en un pedazo del libro de los secretos, el libro de los secretos, dice, en el sexo la respiración se acelerará. Al estar enfadado, la respiración se acelerará. En el sexo la mente está llena de deseo, lujuria, impureza. Cuando la mente es pura, ningún deseo en la mente, ninguna búsqueda, ninguna motivación, no te vas a ninguna parte, sino que simplemente permaneces aquí y ahora como un estanque inocente, sin ni siquiera una onda. Entonces, la respiración se detiene automáticamente. No es necesaria. Por esta vía, el pequeño yo desaparece y alcanzas el ser superior, el ser supremo. Exacto, y me parece grandioso. Entonces, lo que les quiero decir es, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de que no siempre logramos tapear, entrar en ese estado, en ese espacio. Muchas veces, sobre todo cuando tienes una pareja estable, estás respondiendo a la iniciativa del otro. Y desde la cotidianidad. Pero tú no estás en un espacio sagrado, ni en un espacio de presencia, es más, entras a hacer un sexo que es más de reconfortar al otro, de acompañarlo en su deseo, pero no estás en un lugar sagrado. Conozco parejas que dicen, oye, jueves, hoy toca. Es que, por lo menos, o sea, les voy a ser muy sincero, desde mi parte personal, o sea, yo soy, yo me considero, yo simplemente, y yo le digo, pues, a la niña con la que estoy, etcétera, etcétera, que mi deber sagrado, es hacer, que hacerte feliz en la cama. Wow. ¿Y ella cómo lo resuelve? O es, o, o, o hacerte feliz, o, hacerte feliz teniendo sexo, en cualquier lado. Que ella se sienta correspondida. Ella lo toma como, ah, caray, o sea, me gusta esa idea, porque es que, a veces nosotros los hombres pecamos, en que, desde que nosotros lleguemos, ya, listo, satisfactorio, y no pensamos en el otro. Si nosotros, pensamos en la otra persona, en que ella también merece esa satisfacción, eso no es solamente taladrar y sacar petróleo. Me encanta esa relación. O sea, eso no es solamente taladrar y sacar petróleo, es poder llegar a un éxtasis y volverlo sagrado, para mí. Claro, Juan Pablo, y es que tocas un punto, y es desde la cotidianidad, por ejemplo, uno de los paradigmas de Tantra, que están en el libro, pues, de la joya en el otro, que es uno de los libros que nosotros estudiamos muchísimo, tiene que ver con reconocer la divinidad en el otro. Cuando tú reconoces la divinidad en el otro, y quieres para él su más alto bienestar, el mismo que quieres para ti, tú haces eso. Tú no entras con un deseo del ego, o egoísta como tal, sino que entras a hacerlo vivir el máximo nivel de plenitud que tú quieres para ti mismo. Claro, pero entonces también quiero, justamente estoy colocando todos los matices, y por eso enfatizo, hay muchos momentos en los que el sexo es más emocional, mucho más, hay veces en los que es mecánico, hay veces en los que es salvaje, hay muchas veces en las que es más emocional, ¿a qué me refiero con emocional? Ese tipo de situaciones en las que uno ha tenido una pelea, se siente desconectado del otro, y terminan teniendo sexo para reconectar, no con lo sagrado, sino por la relación que tienen. Por la relación. Por la relación. Para volver a sentirse cerca, pero desde ahí, no te estoy honrando ni como un dios, ni como una diosa, ni estoy en la intención de conectarme con la divinidad, estoy en un ejercicio puramente relacional, emocional, afectivo, y por eso, porque es que tampoco quiero que se trivialice la palabra, y esto es muy importante para nuestra tribu, entiendan, que muchas veces nos aproximamos al espacio sexual, con necesidades, miedos, carencias, lo que sea, y eso ahí, no nos está llevando al sexo sagrado. Bueno, y cómo llegar al sexo sagrado, sin esas carencias, sin ese condicionamiento, y volverlo sexo sagrado, si venimos de una, de un sexo perverso, de un sexo pasional, físico, genital, ¿cómo pasamos a eso? Boni dio uno de los puntos fundamentales, y es la presencia, lo otro tiene que ver con la conciencia de la divinidad, lo otro tiene que ver con ser conscientes del espacio meditativo, también lo señalaste tú, cuando dices no importa, igual me parece ver a Mario aquí, si estás entrando con el amar relático, y eso te lleva a un espacio profundamente meditativo, es decir, silencioso, compartido, ¿cómo se hace sagrado? Por eso es tan importante lo etimológico, el que la gente se lleve, la claridad de que el sexo sagrado, se vuelve sagrado, cuando tú lo haces sagrado, claro, con la intención, más la intención, o sea, la intención total, ahí estamos, entonces hay que llegar con la intención, que esto va a ser un encuentro sagrado, dejar de pensar en todo lo que el recibo, que el pago, que lo que me hicieron, lo que me hicieron, el que me hizo, más bien encontrarse con el otro, un encuentro de almas, como mi llamaría a yo, claro, como dejar el lego a un lado, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en una época, sobre todo antes de, como profundizar en el tantra, me pasaba muchísimo que, cuando estaba con una mujer, lo que yo quería era satisfacer, como mi necesidad, como de hacerla llegar muchas veces, y de sentir como que iba a ser el último hombre, que iba a acordarse en su vida, mejor dicho, que iba a romper todos los récords, y más era como una cosa de competencia, que a mí ni siquiera me importaba satisfacerme a mí mismo, sino sentir que la había satisfecho a ella, pero desde el ego, al final lo que estamos buscando acá, es como dejar el ego a un lado, votar el ego por ese momento, y volverlo como un espacio, desde el corazón completamente, eso es lo que va a lograr, que un poco se logre ese estado sagrado, y ese espacio sagrado. Me encanta que menciones eso David, porque entonces eso nos lleva a otra cosa, que ya he dicho en varios programas, y lo diré en muchos más, y es esta metáfora que me encanta de Prem Dayal, en Tantra y Salchicha, cuando él habla de que entrar a la cama, implica entrar a un lienzo en blanco, donde los dos son pinceles, a través de los cuales van a pintar, las fuerzas del universo, porque yo lo decía a mi pareja, yo le decía, ¿tú crees realmente que yo cada vez que entro a la cama contigo, estoy buscando un orgasmo? La respuesta es no, y si hay algo en lo que genuinamente me he entrenado a conciencia, es que entro a esa cama sin esperar nada, nada, absolutamente nada, pero sobre todo para mí misma, porque si no empieza un tema de, no aquí, muévete aquí, no oprime aquí, no mejor aquí, porque estás buscando el orgasmo, no, yo prefiero entregarme a la experiencia de la danza, donde nos hemos llevado unas sorpresas, por ejemplo hay una escena que quiero compartirles, y es muy privada, y esa a mi me encanta cuando estamos en el, tan privada, que va a ser para todos ustedes, toda Colombia, pero es cuando, cuando por ejemplo la mujer está arriba, yo estoy arriba, y estás cabalgando, y súbitamente quedas quieta, ¡boom! y el otro entra en una vibración, que no puede contener, eso para mí es más, más placentero, que el mismo orgasmo, ¿sabes? claro, porque es una vibración, donde claramente él, no está en control, no está en control, es el placer también de llevarlo ahí, es una fuerza que lo atraviesa, o cuando es uno, de mujer, el que en la misma posición, está arriba, de hecho, Sarita en la India, esto es bien hermoso, decía, esta posición, en la que tú le dices al hombre, Hari Om Tat Sa, y es, esta es la verdad, de todo lo que es, cuando tú estás recibiendo, el hombre es un puente, para que tú recibas, toda la fuerza del universo, que desciende a tu séptimo chakra, y baja por toda tu espalda, como un bálsamo, bueno, pero esperen entonces, vamos despacio, a mí me encanta que ya es nombrado, que hay un libro, que se llama Tantra y Salchicha, porque a mí me gusta, cuando nosotros, aterrizamos estos conceptos, para que la gente, del común lo entienda, has tocado un punto muy importante, que es el orgasmo, estamos hablando de sexo sagrado, pero no hemos llegado, a entender, y quiero que, que quede muy claro, para nuestros oyentes, que cuando María del Pilar dice, que no llega a la cama, no entra a la cama, buscando solo el orgasmo, no es porque lo estemos, o desde el Tantra, se esté, ni satanizando, ni anulando, ni ninguno de estos, pensamientos cerrados, que tiene la gente, alrededor de Tantra, sino que el orgasmo, hablemos de orgasmo, el de la cotidianidad, esa sensación, y por qué es tan buscado, y por qué se llega a la perversión, por qué ese máximo punto, de placer, puede hacernos llegar, a sentir, como dioses, hablemos de ese momento, y de por qué vale la pena, hablar de esa petite morte, la petite morte, el orgasmo es, el orgasmo es un gran punto, de placer, pero yo no me atrevería, decir que sea el máximo, Bonnie, el máximo tiene que ver, con una palabra, que mencionó Juan Pablo, hace un rato, que es el éxtasis, y el éxtasis, se logra, es cuando te fundes, con el universo, de hecho, todo lo que hemos dicho, lo más extásico, que desde mi perspectiva, encuentro, es lo que mencionó, Nathalie, de estar, en presencia de su amado, y sentirse, él, y ella sentirse, mimetizados, absolutamente fundidos, eso es el éxtasis, va más allá del orgasmo, y de hecho, eso me lleva a otra escena, muy privada, en la que con, sí, con mi pareja, en algún momento, porque los hombres, entran en esta angustia, pero si te di orgasmos, tan, saqué unas bolitas, que me regalaron, unas bolitas chinas, unas bolitas, unas bolitas, unas bolitas, y puse las bolitas, sobre el clítoris, y tuve un orgasmo de clítoris, a los dos minutos, y él está observando esto, y le dije, te parece que esto, que acabo de producir, es mucho más sagrado, que la última hora, hora y media, no recuerdo, de cuánto sería el encuentro, que acabamos de vivir, desde ese día, Samuel nunca más volvió a preguntar, por el tema del orgasmo, porque era, puede ser, muy mecánico, y de hecho, las mujeres, quiero que sepan, el orgasmo del clítoris, es el equivalente, a la eyaculación, de un hombre, sí, es mecánica, rápida, inmediata, entonces, claro, la gente, se queda simplemente, en esta, en esta, no, y en esta, es, cómo llamarla, es una, más allá de una vibración, es un calor, es un fogonazo, yo lo siento a veces así, pero es este corrientazo, que sienten desde el clítoris, pero no es el más profundo, resulta que el orgasmo, el punto G, es 50 veces más poderoso, que el del clítoris, y el del cervix, es cuando una mujer, siente, que se le va a explotar, el útero, y de repente, coge, boom, baja, todo este néctar sagrado, que es en la ambrita, dice, me morí, me morí, o sea, es por eso, por lo menos, yo tenía con mi pareja, yo a veces, muchas veces, no tenía sexo, o sea, genital, sino prefería, algo más espiritual, y era así, o sea, yo prefería, y disfrutábamos, estar más arranchados, un poco más, porque así también, o sea, sin tener sexo genital, uno puede tener un orgasmo, y ella puede tener un orgasmo, o puedes sentir, el estado orgásmico, en todo tu cuerpo, que hace parte, de nuestras prácticas tántricas, con meditaciones específicas, como las que vivimos, durante la visita de Niten, donde es una meditación, que está hecha, para expandir tu capacidad, orgásmica, en la que, yo recuerdo, haber visto a Sanmuki, que creo que lo vamos a llamar hoy, yo en ese momento, no hice esa meditación, y solo lo observé, y Sanmuki ese día, llega a un estado, de éxtasis, que iba más allá, de la eyaculación, de cualquier tipo de orgasmo, y tal, el hombre vibraba todo, y lloraba, ahorita vamos a hablar con San, espero que podamos comunicarnos con él, pero yo estaba observándolo, y lo observé todo el tiempo, y al final San, solamente lloraba, lloraba de sentir que, conexión absoluta, con el todo, y eso se logra, con meditaciones nuestras, es decir, meditaciones en las que, podemos pasar 20 minutos, solamente tocando, pasando la palma de la mano, sin tocar, sin tocar, sin tocarse, si así, sin tocarse, uno puede vivir orgasmos, toda la energía, solamente energía, del cuerpo, está absolutamente exacerbada, entonces, yo sí creo, que nosotros debemos trabajar, muy fuerte, porque la gente entienda, que la experiencia sexual, va muchísimo, más allá, del orgasmo, y del orgasmo, y de lo físico, bueno, vamos a llamar, en este momento, a Or Ilan, vamos a marcarle, al celular, para que nos cuente, pero si quiero contarles, que más adelante, vamos a entrar, como aclarar un poco, como es esto entonces, toda esta teoría, como se vuelve práctica, vamos a hablarla, desde la práctica, que podemos tener, a nivel individual, porque, eso es lo que más nos pregunta, la gente, es para hacer tantra, yo necesito pareja, si primero necesitas, tener bien, bien clara, tu pareja interior, y de ahí en adelante, te puedes relacionar, con un otro, estamos ya en línea, con otro, se cortó, algo pasó, me estaba hablando, muy queno, muy calladito, vamos a intentarle de nuevo, Or Ilan, hace parte del grupo, de los, aprendices de maestro, que hemos empezado, a caminar este, este camino, de Dakini, de Ipsalú, Tantra International, y queremos un poco, saber la percepción, que tiene él, acerca de, sexo sagrado, Tantra en Colombia, ya estamos otra vez, en comunicación con Or, déjeme en un momento, yo creo que igual, no sé Juan, que dices, podemos poner una canción, mientras comunicamos con Or, si dale, podemos poner una canción, corjica y, al pin paus, al pin paus, contesta, hola, hola Or, ¿cómo estás? Muy bien, nos alegra mucho, tenerte en línea, en Tantrica FM, en este momento, estamos hablando, de sexo sagrado, y queremos, conocer tu opinión, respecto, a este tema, buenísimo, qué bueno, tenerlos conmigo, no sé qué han hablado hasta ahora, pero, yo creo que, tenemos que empezar a preguntar, en general, sobre el sexo, ¿no? ¿Qué es nuestra relación, con el sexo en general? Y cada uno de nosotros, tiene que ir investigando, ¿me gusta el sexo? ¿Cómo me gusta el sexo? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo necesito tanto? ¿Y qué rol tiene el sexo en mi vida? Y ahí, lo que uno puede descubrir, es que el sexo, es uno de los grandes espejos, de mi conciencia, y de mi relación, con el placer, y con la vida. Entonces, el sexo, puede reflexionar, o despejar, o mostrar, mi nivel de conciencia. Y en ese sentido, el sexo, tiene muchos grados, un espectro muy grande, entre el sexo muy denso, de los chakras bajos, sexo que es más animal, hasta un sexo que es muy sublime. Todavía no hemos llegado a la pregunta, si esto es sagrado o no, solo, mirar que hay un espectro muy grande, de experiencia, de manifestación, de mi sexo, y cómo me gusta hacer el sexo, y qué me permite, el sexo. A mí no me gusta tanto, el término sagrado, porque el sagrado, viene más de un término cristiano, ¿no? Y la gente puede confundir, que sagrado es mejor, o bueno, o mejor de otra cosa. Yo prefiero decir, sexo elevado, ¿no? O sexo, que se conecta con el amor. Porque, cualquier manifestación, del sexo, puede ser sagrada. Y esto es, una buena pregunta, qué es lo que hace, que una cosa sea sagrada, o no. Al final, desde el principio judío, digamos, el sagrado, es lo que yo enfoco, donde yo pongo mi intención, y mi intento, de ser que algo sea sagrado. Yo puedo comer la comida, como tal, y yo puedo bendecir la comida, poner, lo más elevado de mí, y llevarlo ahí. Es lo mismo con el sexo, pero esto no quiere decir, que necesariamente, es una manifestación, y no la otra. Hasta ahora, ¿estamos juntos? Sí, sí, aquí te estamos escuchando, atentos. Nosotros, toda la mesa de trabajo, y todos nuestros oyentes, Or, un abrazo. Un abrazo, grande, grande, chicas, qué bueno. Entonces, aquí tenemos que un poco preguntar, entonces, ¿para qué el sexo? ¿Para qué el sexo? Una respuesta muy fácil, y de pronto todos, estamos alineados, es para placer, para disfrutar, ¿no? Es un acto, mágico. Algo que hacemos, todo para disfrutar, al menos que queremos tener hijos, pero ahora no estamos en esto. Disfrutar, gozar, ¿no? Dos cuerpos hundiéndose, tocando, dando placer uno al otro, haciendo el amor. Esto ya es una práctica espiritual, esto ya, si uno quiere verlo, tiene algo de mística, algo de espiritualidad. Pero también, el sexo tiene roles aún más profundos. El sexo permite una sanación muy profunda, ¿no? Es un acto donde realmente podemos, sanar a nosotros mismos y al otro. Y ahí ya vuelve a ser algo muy profundo, y también es una herramienta de conexión y de sublimación, ¿no? Nos permite elentar nuestra energía. Y seguramente, nuestros oyentes saben que, el sexo es una energía muy densa, ¿no? Que mueve el mundo, desde el porno, desde todas las películas, Freud, por lo menos decía, ¿no? Todo el sexo, todo el sexo, y nuestra subconsciencia. Todos los símbolos falis, ionis, y todo, todo el sexo. Pero, esta materia, que es la materia de la vida, ¿no? La materia de nuestro deseo más animal, más corporal, de producirnos, de tocar, de comer, puede ser también la substancia, o la energía que podemos elevar, para llegar a nosotros más sublimes, más profundos de nuestro ser. Y ahí podemos mirar que el sexo es una oportunidad de meditación profunda. Hacer el amor con un hombre o con una mujer, como un aspecto de conectar con el otro lado del universo que está ahí. ¿No? Yo como hombre, conectando con el femenino a través de la mujer con la cual hago el amor. Ahora, para no tenerlo demasiado, como en términos poéticos, que nuestros oyentes puedan entenderlo de una manera más práctica, hay que decir que para llegar a esto, la clave, es el amor. No esta cosa, que no sabemos qué es, pero a la vez, que todo lo estamos buscando. Cuando el sexo se hace, con una pareja con la cual hay amor, ahí empieza la expansión de las cosas. Esto es donde el sexo vuelve a ser de un sexo normal, bueno corporalmente, a algo que te permite experimentar otro estado de conciencia. Sí. ¿Estamos juntos? Seguimos juntos, aquí estamos escuchándote. Ay, pero sí, pero también pueden comentar, es decir, si están de acuerdo o no. Bueno. Creo que estamos de acuerdo en todo lo que dices. No sé si alcanzaste a escuchar a Juan Pablo, pero él dice que está muy de acuerdo contigo, y aquí todos estamos también de acuerdo, en mi caso es particular, que el ingrediente principal de todo este encuentro de un sexo sagrado, es el amor. Pero también no solo el amor por el otro, sino inicialmente el amor por mí misma. Correcto. Digamos que la parte que yo quisiera decir ahí es, hay una cosa que nosotros hemos reforzado mucho hoy, y tiene que ver con el tema de que hacer el amor de manera sagrada, no implica necesariamente estar vinculado en una relación emocional de pareja. No implica estar absolutamente rendido a la divinidad del otro, a entender que me estoy vinculando con un chiva, con la energía misma de chiva a través de un hombre, y él se está vinculando a la energía chakti a través de esta mujer, en la que yo me conecto con el amor, desde el amor a la vida y a todo lo que existe, no necesariamente a esto que entendemos como amor romántico, porque el tema, ¿sí? Que es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, porque implica ayudar a nuestros oyentes a entender que esas ilusiones del amor romántico que vienen como desde trovadores y desde siglos atrás, es algo que también nos contamina mucho con apego y con expectativas que no necesariamente nos conectan con lo más sagrado de nuestra divinidad. Sí, y aquí quiero dar de pronto algo práctico, como estoy de acuerdo. Roman Garry, que era un escritor increíble, decía, sin nuestra imaginación, todas las lágrimas del mundo son solamente un lago salado. Y quiere decir que hay que entender que nuestro mundo se define a través de la manera en cual miramos el mundo, la visualización de este mundo. Cuando estoy en un acto sexual con mi pareja o con cualquier persona, ¿qué es que está al frente mío? Cuando estamos reduciendo la vida a un objeto, puede ser que tengo solamente una mujer guapa o un hombre churo, o lo que sea, ahí estoy reduciendo lo que está al frente mío a algo muy material. Y en la medida que me permito mirar el sagrado, el sagrado está. El sagrado se cree a través de mi conciencia. Y en la medida que yo veo lo divino que está en cualquier persona que está al frente mío, y lo veo así, es porque lo veo en mí. Esto conecta con el amor propio. Cuando reconozco mi propia divinidad, mi ser como algo único, que está en este mundo, para un proceso increíble, puedo empezar a reconocer todos los demás desde ahí. Y puedo empezar a ver esto. Y esto obvio manifiesta en el amor. Y para volverlo más práctico, imagínense que estando con una pareja, un hombre o una mujer, pueden imaginarlo como que están haciendo el amor como con un dios. Y que ustedes son un dios o una diosa. Si realmente pueden poner eso en la cabeza, que no están lejos de la realidad, sino es la realidad, ¿cómo va a ser el hacer el amor de ustedes? Y desde ahí viene la posibilidad de elevar. Claro, encontrando la divinidad en el otro, lo que hablábamos ahorita hace un ratito. Y en sí mismos. Es clave lo que decía Natalie, el primer gran amor es reconocer como tú eres fuente de amor, y como es una vez que te reconoces, porque es que muchas veces la gente entra al espacio sexual por pura carencia, porque necesitan aprobación del otro, porque tienen una cirugía de senos y necesitan estarla. Y necesitan estar linda. Totalmente. Tiene que ver con un tema de inseguridad, de autoestima. Claro. Pero no entran desde un espacio sagrado, no solo con el otro, consigo mismo. Cuando una mujer está pidiendo que apaguen la luz, cuando no logra reconocer cada una de las curvas de su cuerpo, no está honrando en plenitud la chácti que se manifiesta a través de ella. Permítanme poner esto en palabras un poco cotidianas. Precisamente es esto, el sexo es algo muy profundo que conecta directamente con la autoestima de nosotros y con el amor por nosotros mismos. Cuando nos creemos valiosos y merecedores de lo mejor, nuestras relaciones sexuales son de alta calidad. Eso es lo que queremos que sea el highlight en este momento para todos. Y aquí hay una paradoja, ¿no? Que en alguna forma tienes que amarte, pero a la vez tienes que olvidarte, vaciarte, ¿no? Estar ahí en el hacer el amor, no preocupado por cómo te ves, si estás actuando bien o no. O mal. Solo cuando te vacías porque estás pleno, puedes estar presente con el otro, ¿no? Porque entre no estás pleno y no siempre es bien contigo mismo, estás muy preocupado por tu ego, por tu personalidad, si el otro te gusta o no. Y en este momento no tienes la energía de estar conectando porque el hacer el amor no tiene que venir de la mente, sino desde el corazón, desde la presencia pura. Gracias por toda esta introducción y toda esta explicación que nos has dado, nos dejas pensando mucho, si no hablamos, fue porque estábamos expectantes a lo que nos estabas contando. Gracias por estar con nosotros en Tantrica FM y por tu tiempo. Nosotros queremos tenerte en cabina. Esperamos pronto tenerte aquí en cabina. Boni quiere que estés aquí y nos acompañes en un programa próximamente. Por favor. Y si puedo decir una última cosa para la audiencia es que hagan el amor, ¿no? Hagan mucho el amor. Para hacerlo bien hay que practicarlo. Como toda la vida es una práctica, también hacer el amor es una práctica. Y poner la intención que eso sea la mejor y más bella práctica que va a llegar ahí. Y mucho amor para todos. Un abrazo. Gracias, Orin. Un abrazo para ti. Un abrazo. Gracias, amigo. Bueno, Juan Pablo, si quieres vamos con música, pero ya saben el consejo de Orilan. Hagan el amor. Hagan el amor.